Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie VL Big Friend. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Aunque he intentado superarlo, aún me gusta King. Te daré una oportunidad. Los ojos oscuros de la otra persona parecen asombrados. Antes de que una sonrisa se dibujara lentamente en su apuesto rostro. La mano que envolvía la mía se tensó tanto que, sin darme cuenta, apreté los labios con firmeza. Pero solo nos estamos viendo y hablando. No voy a pedirte que te comprometas. Continúo. King fija su mirada en mí, con el rostro inmóvil, como si me estuviera diciendo que diga todo lo que quiero decir. Respiro hondo y continuo. Para serte sincero, King, los dos sabemos cómo era antes de esto. Aunque digas que no verás a nadie más, las palabras no pueden garantizarme nada. Además, no confío en mí. No creo que pueda ser que te quedes conmigo. No sé si algún día te vas a aburrir y decidas buscar a otra persona, como los otros con los que he salido. No quiero volver a pasar por esto. Siento un nudo en la garganta. Solo de pensar que algo así es posible. Siento dolor en todo mi corazón, pero me aguanto mientras continúo hablando. Así que, estas son mis condiciones. Si te parecen bien, te daré una oportunidad. Y si un día te aburres, eres libre, te puedes ir. Pero por favor, avísame con antelación. Ricardo contesta a King fácilmente, con una amplia sonrisa. Pero al sacar mi mano de la suya y decir la siguiente frase, deja de sonreír inmediatamente. Y mientras tanto, no me toques sin mi consentimiento. ¿Qué? El oyente frunza el ceño. En secreto, me parece divertido que su cara se pareciera a la de un niño, que no consigue las cosas como quiere. Pero mantengo la cara seria y le explico. Solo nos estamos viendo y hablando. Aún no somos una pareja. Así que, ¿cómo podemos ser íntimos? ¿Puedo besarte? No. ¿Abrasarte? Tampoco. ¿Tomarte de la mano? Sí, pero si yo te lo permito. ¿Por qué eres tan malo? Se empieza a quejar King. Alzo las cejas y pregunto. ¿No estás de acuerdo con mis condiciones? No he dicho eso, responde King. Su respuesta provoca que haga todo lo posible por contener la risa. Todavía no estoy seguro y sigo lleno de cicatrices por mis experiencias pasadas. Además, como dijo King, si lo prejuzco basándome en lo que han hecho otras personas, no sería justo. Realmente espero que a partir de ahora, todo entre nosotros vaya sin problemas. ¿Dónde te estás quedando? En un hospedaje cerca de aquí. Es temporada alta, así que fue difícil encontrar alojamiento. Por suerte, hubo una cancelación de una habitación pre-reservada. ¿Quieres quedarte conmigo? La cama es muy grande. La conocida sonrisa astuta aparece de nuevo. Solo ha pasado un momento y ya empezó a hablar sucio otra vez. ¡Qué malos hábitos! ¿Cuánto tiempo estás de vacaciones? ¿Cuándo es tu regreso a Bangkok? No lo he reservado. Reservaré uno para volver contigo. Para entonces, te habrás quedado sin trabajo como yo. Estoy pensando en quedarme unas semanas más antes de volver a Bangkok a buscar un nuevo trabajo. ¿Por qué tienes que encontrar un nuevo trabajo? Me pregunta Kim, con risas en la voz, lo que me hace fruncir el ceño. Ya renuncié. Jay, no he entregado tu carta de renuncia, responde Kim. Me quedé un poco perplejo al oír eso. Pero aunque no se haya presentado la carta de renuncia, no cambiaría mi decisión. No puedo seguir trabajando allí, digo rotundamente. Mientras que el señor Crick esté allí, nada cambiará. No dejará de molestarme. No quiero trabajar estando paranoico y empeorar mi salud mental. Ese tonto ya no está, dice Kim. Se fue esta mañana. Jay me llamó para informarme antes de que subiera al avión. La respuesta de Kim me hace mirarlo sorprendido. ¿A dónde fue? Sí, escuché que lo transfirieron a una filial. No lo sé, ni me importa. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es que de repente se fue? Hablé con el jefe. Jay se lo contó a los demás del departamento. Una vez que todos se enteraron de lo que te había hecho, todos se pusieron en contra de ese tonto. Y se reunieron para hablar con el jefe una vez más. Sigue siendo algo justo. Y puede que no quisiera encontrar nuevos empleados para todo el departamento. Así que trasladó a ese tonto a otro sitio. Quelle explicación me asombra. Ya que nunca esperé que el jefe decidiera ponerse del lado de los empleados. En lugar de su propio sobrino. Pero aunque vuelva, puede que no le agrade al jefe. Si no quiere que las noticias sobre la infame reputación de su sobrino llegue a otras empresas, tiene que actuar con normalidad contigo. Kim sonríe de forma relajada. El jefe dio su permiso para que descanse lo suficiente. Antes de volver al trabajo. Dijo que era un premio de consolación para ti. A cambio de que yo no publicara nada sobre su sobrino en ninguna red social. Además, no se te va a descontar nada del sueldo. Kim es el favorito de nuestro jefe. Pero no imaginé que tendría tanto poder negociando con él. De todas formas, Kim siempre fue así. Es inteligente. Sabe utilizar lo que tiene. Y puede sonreír incluso a la persona que no le agrada. Mientras que su mente intenta idear formas de tratar con esa persona. Estaba tan acostumbrada a su carácter juguetón. Que acaso olvidé hasta qué punto es este hombre feroz y estratégico. Pero soy la razón por la que su pariente tuvo que irse. Así que Pimocor debe odiarme. Digo agotado al pensar en el problemático colega mayor. Pero Kim continúa. Ese tipo recibió una buena llamada de atención. Y ella estaba harto. Así que le contó todo al jefe delante de todos los del departamento. Resultó que no tengo que dejar mi trabajo. Y la situación entre Kim y yo mejoró. Tenemos tres o cuatro días más para relajarnos. Luego podemos volver a Bangkok el domingo. Kim empuja su cara hacia mí. Aunque no me toca en lo absoluto siento que me saltan chispas por todo el cuerpo. ¿Puede una persona experimentada como tú llevarme a un tour? El día en que me sentí desesperanzado y no veía ningún camino que seguir ante mí. Esta persona que tengo delante me tendió la mano y me sacó de la oscuridad otra vez. Como había hecho antes. No sé qué pasará en un futuro. Pero hoy decidí confiar en él. Y cuando veo la sonrisa gentil en su rostro. Creo que tal vez he tomado la decisión correcta. Espero que Kim sea una persona que esté a mi lado para siempre. Si de verdad es él. Sería fantástico. Cuanto más se hace noche, más frío hace. La temperatura debe rondar los 10 grados centígrados. Acabas de salir. Debes estar cansado. ¿Y aún así ayudaste? Ya te dije que no tienes por qué. Me dice la suave voz de la dueña de la casa. Cuando atravieso la puerta para entrar. Mañana será domingo. Y tendré que volver a Bangkok para ir a trabajar el lunes. No puedo creer que realmente podré volver allí otra vez. ¿Cómo volverás a Bangkok mañana? ¿A qué hora te vas? He reservado un boleto de avión. El vuelo sale un poco más de las 9. ¿Vas a viajar con tu amigo? Pregunta mi tía sonriendo. Como adulta que ha visto más del mundo que yo. Pienso que mi tía se da cuenta de que Kim no es un amigo cualquiera. Pero no se hace la sorprendida. Ni se opone. Me siento aliviado al ver que el único pariente mayor que tengo no parece despreciarme. Con esto terminamos el video. Déjenme comentar ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si te gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario en la descripción. Les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho. Chau. Gracias por ver el video.